Hola amigos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del decimombre. Como recordaréis, el año pasado tuvimos un visitante en nuestro sistema solar al que dieron el nombre de Oumuamua, o primer visitante hawaiano. Pues bien, ahora parece ser que un grupo de científicos ha detectado un aumento inesperado en la velocidad de este objeto espacial, lo que abre la puerta a hipótesis de que se trate de una misión de reconocimiento para explorar el sistema solar. Esto ya lo habíamos hablado en anteriores videoprogramas, y bueno, pues teníamos incógnitas, ¿no? Había comportamientos extraños de este asteroide, de este supuesto asteroide, y sobre todo por su forma y por su color, que nos daban indicios de que podría tratarse de algo más que de una simple roca errante viajando por la inmensidad del espacio, sobre todo porque supuestamente es el primer objeto conocido, porque puede que hayan pasado otros que no los hayamos advertido, que procede del exterior del sistema solar. Pues bien, como estamos diciendo, este asteroide, científicos del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian de Massachusetts, en Estados Unidos, aseguran haber detectado este aumento inesperado de velocidad, así como además un cambio de trayectoria. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Pues es evidente que los asteroides por sí mismos ni cambian su velocidad ni cambian su ruta, y esto debería de ponernos a pensar seriamente en la procedencia de este objeto. Considerando un origen artificial, es una posibilidad de que Umamua pudiera tratarse de una sonda que flota en el espacio interestelar como un escombro, a partir de posiblemente un avanzado equipamiento tecnológico. Esto no descarta que se trate de una sonda totalmente operacional, enviada de manera intencionada a la Tierra, tal vez por una civilización alienígena. En esta misma línea hay un físico, Avi Loeb, que sostiene que Umamua podría estar en misión de reconocimiento para explorar nuestro sistema solar, de la misma forma que los seres humanos han creado el Breakthrough of the Starshot, un proyecto que pretende desarrollar una flota de micronaves espaciales para viajar al sistema estelar más cercano al Sol, que sería Alpha Centauri. Los científicos estadounidenses han descartado que la aceleración del objeto se deba a que estamos ante un cometa en proceso de desgasificación, pues su recorrido se mantuvo plano, lo que podría deberse a su hipotético diseño. Bueno, asimismo, pues concluyen que la supuesta sonda extraterrestre podría viajar a través del universo sin otra ayuda que la de la luz de las estrellas. El equipo de Bradford Flisten, este ambicioso proyecto científico que busca vida extraterrestre en otras galaxias, en el cual formaba parte este fallecido Stephen Hawking, buscó el año pasado señales electromagnéticas provenientes de este mensajero, de este primer mensajero, Umamua, que confirmaran que se trataba de una nave extraterrestre, ya que en ese caso pues minimizaría la fricción y el daño del gas interestelar a su paso por nuestro sistema solar. Sin embargo, pues este asteroide no arrojó resultados positivos sobre esta cuestión, pero claro, ese pensamiento, esa hipótesis está basada en nuestra propia tecnología, pero desconocemos qué tipos de tecnología para solventar estos problemas pueden disponer otras civilizaciones. Según la NASA, ya sabemos que la NASA cuenta muchas historias, pero la información que dan ellos y también pudiera ser una puerta hacia la verdad o una divulgación parcial que están realizando poco a poco, El Umamua, o el C-2017-U1, tiene un aspecto alargado, como ya hemos comentado en otros vídeos, como si fuera un enorme cigarro de unos 400 metros de longitud y es de color rojo oscuro, que por este color también hubo discrepancias y conflictos entre los científicos de a qué se debía este color. Su forma podría brindar nuevas claves sobre cómo se formaron otros sistemas solares, suponiendo que fuera un asteroide. Respecto a la procedencia, las primeras estimaciones indican que avanza a unos 64.000 kilómetros por hora desde una dirección en la que se encuentra la constelación de Lyra, por lo que tardará todavía algunos años en cruzar todo el sistema solar antes de abandonarlo para no regresar. Hay un estudio publicado, creo que se publicó este pasado mes de marzo, en la revista Monthly Notice, of the Royal Astronomical Society, que sugirió que El Umamua probablemente provenga de una estrella binaria, pero tampoco dijeron de cuál. Y ante todo esto, ¿qué podemos añadir más? Es evidente que algún tipo de grieta, fisura o tal vez programado, sea un plan programado de ir soltando información poco a poco para ver cómo la gente se lo va tomando. Y este Umamua pues es una oportunidad muy buena. ¿Por qué? Primero, ¿por qué? Pues porque su entrada fue extraña, su transcurso por nuestro sistema solar fue extraño y su salida del mismo está siendo más extraña todavía. Y eso debería de dar que pensar a muchas personas escépticas que es bueno ser escéptico. El escepticismo digamos que es una balanza contra aquellas personas que con buena intención son demasiado crédulas. Hay que tener un poquito de equilibrio. Voy a romper una lanza a favor de los escépticos, pero de los escépticos moderados, no de aquellos que sin argumento se dedican a insultar y a descalificar aquello que no comprenden o que se sale fuera de sus ámbitos mentales. Ser escéptico con las cosas es bueno porque también ayuda a eliminar ciertos aspectos que podrían llevarnos por un... digamos que por una senda errónea. Pero volviendo a Umamua y analizando todos los datos, estamos viendo que ya hay científicos que se están planteando seriamente de que este asteroide sea de origen artificial. Y eso no es algo banaliz, puesto que ese aperturismo de determinados científicos, que yo estoy seguro que hay muchos científicos que ya saben la verdad y que tienen las pruebas suficientes como para demostrar que no estamos solos, que no estamos solos desde el principio de la civilización. Pero yo entiendo que es muy difícil sacar eso a la luz, sobre todo con ciertos poderes fácticos en contra de desvelar esa verdad, Umamua puede llegar a ser una pieza clave. Yo no conozco ningún asteroide, ningún cometa que en su salida de su órbita o de su vuelta por el Sol cambie de dirección, aumente la velocidad, son comportamientos que no son propios de un objeto estelar común, por lo menos de aquellos que conocemos. Y sobre todo por su forma, tamaño y comportamiento en general. Estoy seguro de que tendremos más noticias, ya que todavía faltarán algunos años para que este objeto salga de nuestro sistema solar. Con esto finalizamos este videoprograma del décimo hombre de hoy. Como siempre, os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Muchas gracias y hasta muy pronto. Gracias. 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 Gracias.